Por eso yo te amo Porque es más de lo que había soñado Porque al mundo del mundo vuelve la preocupación Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Si tu dueño me lo más pienso Si te amo Y si acaso alguna vez después Te habrá alguna razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí dentro tanto amor No te amo No te amo